Tifue, todos en la comunidad de Fortnite Battle Royale conocemos a este gran jugador Pero Mithens, ¿cómo jugaba antes y cómo juega ahora en 2023? Bienvenidos a una de las series que más os están gustando en el canal últimamente Que es reaccionar a pros que en su día ya eran pros en el Fortnite antiguo Y que hoy en día siguen siendo prácticamente pros Lo hemos hecho con Buga, con Ninja y hoy toca a Tifue Así que suscríbete al canal, deja un pedazo de me gusta a este vídeo Y dale aquí abajo al botón rojo de suscribirse que es totalmente gratis Si quieres que sigamos haciendo esta serie con más creadores de contenido barra pros Que se me vayan ocurriendo Bueno mi gente, vamos a empezar un poquito de Tifue en el Fortnite antiguo Ya sabéis, luego nos pasaremos al Tifue actual Y vamos a hablar un poquito de todo lo que vemos, ¿no? Me encanta reaccionar al Fortnite antiguo, chicos No sé si os habéis dado cuenta ya, o sea, tendría una serie en el canal De solo ver clips antiguos de Fortnite O sea, me encanta, me apasiona Madre mía, vaya tirazo, chaval Me cago en los hostios Me parece espectacular Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy en el vídeo, chicos? Vamos a reaccionar un poquito a Tifue antiguo Ok, al Tifue que le convirtió en una persona viral en el mundo Y que todos le conocimos Y luego veremos un poco el Tifue actual, ¿vale? Este, por cierto, este clip es uno de los mejores clips de la historia de Fortnite Hemos de decir que es muy al principio del juego Vemos cómo juega la gran mayoría de gente, ¿vale? No se enteraban mucho del clip, chicos Era un poquillo botch, es normal Pero fue una locura porque en aquella época Dar disparos en la cabeza y todo esto Era algo que no era muy habitual Y el tío aquí contra Squatch Empezó a pegar tiros en la cabeza Y este clip, recuerdo, que se hizo súper, súper viral Os voy a contar una cosa ¿Sabéis lo que pasó con el Fortnite Battle Royale, chavales? Que el Fortnite rompió mucho la era de los videojuegos, ¿vale? Gente como Tifue, como Ninja Como incluso yo mismo Veníamos de otros juegos en los cuales Pues yo, por ejemplo, venía del Call of Duty De jugar en mando No tiene nada que ver con el Fortnite Pero al final habías jugado un juego ya Que hay armas desde disparar, de enfrentar a la gente Y quieras que no tenías una base Un poco, aunque sea un poco Una base un poco pequeña Pero se notaba Y el Fortnite fue un juego tan viral, chicos Fue un juego que todo el mundo de repente lo puede jugar Que vino mucha gente al juego Que ni siquiera había jugado nunca A un videojuego de disparos Y de enfrentarte a otros usuarios ¿Qué pasa? Que gente como Tifue, como Ninja en su día Que se hicieron súper conocidos Lolito, incluso Todo esto lo aprovecharon Porque eran gente que estaba acostumbrada A jugar contra otras personas Aunque fuese en otros juegos ¿Me entiendes? Entonces, ahí es como que Hubo mucha diferencia de nivel Y por eso esta gente era tan buena al principio Como todo el mundo era muy mala Aquí vemos que está jugando incluso en squads Le pega 85 Aquí ya veíamos que la puntería que tenía Era muy desarrollada para... Ojo aquí Mira esto Es que mira esta barbaridad ¡Es que mira esta barbaridad! Esa barbaridad, literalmente Nada más Esto era 2018, ¿no? Tenía que ser este año Pero tengo locura Sobre todo el AIM, chicos El AIM se nota que Iba muy, muy desarrollado Ojo Perfecto Perfecto Rota el otro Esto parece que está literalmente en un torneo ¿Eh? ¿What? Ok Ok, ok Ok, ok Vale, me parece good Me parece una buena puntería Ojo, aquí estaban jugando un torneo, chicos ¿Quién está? Sin funico Not Tifu Madre mía, la escopeta pesada Lo que pegaba, niño La escopeta pesada Lo que pegaba en aquella época Mi niño 85 A día de hoy la han cambiado, chicos A día de hoy es más como una francopeta Ya lo sabéis Pero en aquella época era muy got Era muy, muy got Se cae uno, se mata de caída Y el otro también 32 espectadores Abajo a la izquierda ponía Es un torneo esto, chicos Ya decía, yo digo Una pública Que haya tanto late Raro Estaba jugando con Faith Cloak Este tío creo que fue su dúo luego Si no me equivoco En la época más tryhard del competitivo del Fortnite Creo que Cloak era su dúo Si no me equivoco Igual hay gente en este chat Que lo sabe Si no que me lo confirme en los comentarios, chicos Ponerlo Pero diría que literalmente Era Era Cloak En aquel momento Su dúo Ojo aquí Ay, 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 ay Ay, la carencia Ay, la carencia de la build Madre mía, tío Es que a día de hoy De verdad hay tanto nivel Es que en verdad O sea, siempre digo que hay mucho nivel en el Fortnite Pero luego realmente Cuando me meto una cuenta secundaria o algo Veo que sigue siendo A mucha gente sigue siendo normal, ¿sabes? Lo que pasa que Yo creo que me he metido ya en un círculo En el cual todo el mundo que conozco es muy bueno Y me enfrento siempre a gente muy buena Y por eso me picho Que todo el mundo es igual de bueno Que la gente que yo veo, ¿sabes? Pero O que yo, ¿sabes? Pero realmente Hay mucha gente que a día de hoy Sigue jugando al Fortnite Y no es muy buena Y le encanta el juego Y eso es lo bonito del Fortnite, ¿no? Aquí en esta época ya digo Gente como Tiffo y como Ninja Lolito incluso Era gente que estaba muy avanzada En cuanto a A la gente que jugaba a estos videojuegos O sea, mirad como construye Tiffo Que parece una tontería Pero es ya La fluidez de la rampa La escalera O sea, se nota Una fluidez ¿Veis? A la hora de poner suelos En plan Parece una tontería, ¿no? Pero en aquella época, joder Era un avance bastante importante Y de hecho Cuando veis los PvP Que él hace Veréis que literalmente No deja Espacio que el otro construya O sea, la gente ni construye Y él ya va construyendo Entonces se notaba que Iba bastante avanzado Para aquella época Cuatro kills Greasy Grove One spot Mira el otro Le construye bien ¿Oh? Un conito Editado Ojo Oh, trampeado No Se lo ha farmeado, chicos La verdad, se lo ha farmeado ¿Para qué mentir? Se lo ha farmeado El otro entra en su cubo Oh my god GG WorldPlayer GG WorldPlayer GG WorldPlayer Muy buena jugada, ¿eh? Esta ha sido muy buena jugada, chicos ¿Para qué mentir? Lo reconocemos Como flamea, ¿eh? El tifu Qué gusto tiene que dar Gente, al principio Cuando en un juego La gente es muy malilla Tú ser muy bueno, ¿verdad? Tiene que dar mucho gusto, tío Lo que pasa es que yo creo que hoy en día Aunque saquesen el Fortnite 2 Ya es que da lo mismo O sea, ahora mismo sale un juego, chicos Y todo el mundo quiere ser el mejor Antes era como más puro todo Antes era como más Ey Vamos a tranquilizarnos, ¿no? En plan Bueno Yo me juego para divertir No para ser el mejor Yo creo que ahora ya no Ahora todo el mundo ya quiere ser el mejor del mundo mundial Es increíble Va a pillar el Quad Buen ítem de velocidad Recarga este No creo que le vaya a pegar un snipazo Encima del Quad En plan Me parecería de last Me parecería de last Sube con el Quad ¿Vuela? No creo Y mientras la gente No sabía construir Tifue iba haciendo esto por el mapa Seguimos, chicos Keep going Keep going Vale Aquí está con Kula Con su dúo Hace otro cubito Aquí está Jugando un torneo ya Aquí ya empezaban los torneos, chicos Aquí ya empezaban los torneos, chicos Les van a presionar un poco Le rompen Se le mete en el cubo Cuidado con la escalera Cuidado Intenta salir Se le mete todo en el cubo One tap Y one tap GG World Player GG World Player GG World Player Se hace dos kills Y va a reanimar a su dúo GG World Player Aquí empezaba el tifo competitivo, chicos Por cierto, os digo una cosa Fue muy bueno tifo, eh No llego al nivel competitivo De, eh Por ejemplo, yo que sé Gente como Mogral, Benji Fish Y Mr. Savage Toda esta gente que al final Sí que son más pro players puros ¿Me entendéis? Pero llego a competir a un buen nivel Y yo recuerdo verle torneos Con mucha gente Y sobre todo que Llegó a sacar irnings Y todo el tema, eh Llegó a sacar al final siempre Muerta pico Siempre ha sido un tío Que ha sido un creador de contenido Más que Más que otra cosa, la verdad Con la skip determinada Like always Me gusta su teclado, eh De colores Me gusta A ver, cinco kills aquí Juego de un torneo Edita Sale por arriba Sale por abajo Edita escalera Edita suelo Edita escalera Muy bonito Muy bonito Viene otro Muy bonito Muy bonito Yo llego al player Muy, muy bonito Madre mía cuando estaba el El radiocassette No me lo puedo creer Qué barbaridad Qué barbarie Viene otro Sigue construyendo Pilla el high No No me dejas aquí Ojo a la M Ojo a la M 50 50 50 No creo, ¿no? Oh my god Lo va a matar Lo va a matar, chicos Ahí está el clip Aquí está el clip Aquí está el clip Madre del amor Hermoso Madre del amor Hermoso Qué puntería, eh En aquel entonces Mucha puntería, eh Madre del amor Hermoso, chaval Qué auténtica locura La gente de la Pero, ¿vienes? ¿Por qué esta gente Tenía tanto aim En aquel entonces? Ahora, vale La gente tiene mucho aim Pero, ¿entonces por qué? Bueno, chicos Porque este hombre Hace cuatro años, ¿vale? Hace cuatro años Ya jugaba esto O sea, hace cuatro años Este pedazo de enfermo Ya se metía a mapas De creativo Bueno, de creativo no, perdón Esto no es creativo Esto es un juego aparte En juegos aparte Para practicar su puntería Y luego llegar al forno Y te reventar Por eso la gente Cuando tú y yo Jugábamos al forno Y para divertirnos Este pedazo de putísimo rubio Ya cogía literalmente Y se metía en un juego Para practicar su puntería Y luego reventarte la cabeza Ahí está la cosa, chicos Ahora, para el que no lo sepa, chicos Tifue se ha pasado Al modo de cero builds, ¿vale? Mucha gente Se ha pasado A estos modos de juego Y ahora mismo Él no compite ya Con construcciones Y compite en cero builds, ¿vale? Podríamos decir Que es una especie De entrecreador de KionTenu Y jugador competitivo De cero builds Evidentemente revienta Gran mayoría de las lobbies Y en NA Es de los que mejor Ratio tienen En torneos De cero builds, ¿vale? Mucha gente Como digo Se ha pasado este modo de juego Más que nada Por el tema de las construcciones Ahora mismo El modo de construcciones Es una locura ¿Vale, chicos? O sea, el modo de builds Es una auténtica locura Quiero que sepáis que Si tenéis la oportunidad De jugar algún torneo Con construcciones Vais a alucinar del nivel que hay ¿Vale? Es una locura Es como que La gente sigue mejorando Y sigue mejorando Y tú o juegas Ocho horas al día O en la vida Vas a poder llegar Al nivel de esa gente Porque es una auténtica locura ¿Qué ha pasado? Que gente como Tifue Juega en modo de cero builds Yo personalmente Ya lo sabéis También Últimamente Estamos jugando El modo de cero builds Sobre todos los torneos En directo Solo debemos jugar Normalmente en modo de construcciones Pero Los torneos molan mucho De cero builds Porque Es como jugar Otro videojuego Os lo digo en serio Y está muy guay El pinta poco influye tanto Yo os recomiendo Que lo probéis Si no lo habéis hecho Aquí estoy rotando Con la katana Chilling Evidentemente Tiene una puntería Espectacular, chicos Lleva 7 kills No sé las kills Que se va a hacer Esta partida Pero tiene pinta Que se va a hacer Un 30 kill win Literalmente Aquí se carga Qué gusto matar Una focus, chicos Qué gusto matar A una focus Me encanta Ven aquí Le cae la cabeza Este no se tiraría Ni el clima He de decir, chavales Por cierto Que Bajo mi punto de vista El servidor de Europa Para jugar cero builds Está bien Pero el de, por ejemplo El de Oriente Medio Y el de NA Yo cuando he jugado allí Me he encontrado gente muy mala Esto no quiere decir una cosa Porque hay una teoría De que Si juegas un servidor Por primera vez El matchmaking Es como mucho más bajo Hasta que juegas mucho allí Vale, esto es una teoría Que leí el otro día Y puede ser real Porque yo siempre que juego en Europa La gente es muy buena Pero me voy, por ejemplo A Oriente Medio O me voy a NA Y la gente es bastante malilla Es verdad que tipo Se enfrenta a jugadores Que, a ver Yo los veo y digo Quizás no son los mejores del mundo, ¿no? Pero la realidad es que este tío No falla en ninguna bala Esa es la realidad O sea, la gente tampoco parece Que es la mejor del mundo Pero no falla en una bala O sea, veis aquí Headshot en la cabeza Y el tío no deja Tregua a la gente 52 de Headshot otra vez 31 cuando te asomas O sea, el tío tiene una puntería Que se te habla de ya Y digo, luego cuando juega en los torneos O sea, es de Es de los mejores Incluso juega torneos en Asia Y en Oriente Medio Y el tío, vamos Es un Es una bestia Ahí está, escopeta mítica Vaya escopetita esta temporada, mi niño Vaya escopetita esta temporada, mi niño Dispara Tocotón Doble 64 Sube para arriba Hostia, la cara de quitar 100 de vida Le va a caer en la cabeza Escopeta mítica, estás muerto No le da Y ¡Uh! Ojito, eh Ojito este tío, eh, chicos Ojito este tío, eh 15 kills Ahora mismo Este, este Pueblo no se entra en el clima Lo ha matado Va a pillar supongo que el pad de allá arriba Para volar Creo que todos salíamos Efectivamente Está volando ya con el pad Pues va a acabar esta partida Yo creo que Hacemos una porra Yo creo que va a pagar la partida con 25 kills Si tuvimos, chicos Más o menos 25 son muchas, ¿no? 13 23 voy a decir Va, 23 kills No pilla el subfusil Exótico No lo entiendo Best subfusil ever, chicos El subfusil exótico Best subfusil ever Cae, va a la isla Va a intentar pillar el fusil de pulso seguramente Tiene un coche abajo Tiene un tío campeándole en la casa Recarga Sigue disparando Sale por fuera Está aquí abajo No se enteraba ni del clima Efectivamente, chicos Este tío no se enteraba Ni del clima No quiere el fusil mítico Perdón, el de pulso Bueno, sí, es mítico realmente El otro le vuela El otro sigue volando Ojo 36 de daño No le ha quitado nada de vida entonces Porque se mete el escudo pasivo Se mete en el arbusto Y ahí me da la cabeza perfecto Y totalmente muerto Ahí está la diferencia de AIM Entre un tío bueno Y un tío malo Literalmente le apunta la cabeza Y le revienta ¡Ojo! 36 Solo 36 Madre mía Oye, hay jugadores Que no se enteran mucho Del clima, chicos Y me preocupa, eh A ver, también tengo que Para hacerte una partida de 21 kills La gente no tiene que ser muy buena Porque si no Se complica el game ¡Ahí está el último! Uno para uno final 23 kills Casi lo clavo, chicos He hecho 23 kills Van a ser 24 Van a ser 24 Digo yo No creo que haya subido un fail, ¿no? Bueno, igual sí Porque la partida merece la pena A veces, chicos Lo importante no es ganar la partida Sino la partida de la partida en sí ¿Sabes? Yo prefiero una partida con 15 kills Que esté guapísima Y que pierda y que quede top 3 A una partida que me hago 3 kills Y gano, la verdad Yo lo prefiero Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, el otro puseale, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace el otro? ¿Qué en la cabeza? Oh, my gosh 24 kills Not bad Not bad Hasta aquí el video de hoy Suscríbete Suscríbete Corre, corre 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 Corre